Hoy vamos con la segunda parte de la teoría de Huaycos y nos toca las tres leyes fundamentales del mercado Ley de oferta y demanda, ley de causa y efecto y la ley de esfuerzo y resultado Hola amigas y amigos, como están? Como me les va aquí en un nuevo video para su canal Economía Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la teoría de Huaycos, la cual ya habíamos iniciado en el video anterior Pero vamos con la segunda parte y en este caso vamos a hablar específicamente acerca de las tres leyes fundamentales del mercado Según Huaycos, ok? Según su teoría y esas se tratan acerca de la ley de oferta y la demanda La ley de la causa y efecto y la ley del esfuerzo y resultado Vamos a iniciar con la ley de oferta y la demanda La ley de oferta y la demanda en general, vamos a aclarar este término primero en general, ok? Vamos a hablar de que la oferta es la cantidad de bienes y servicios producidos por una empresa y particulares para satisfacer las necesidades Recuerden que sobre todo hoy en día, normalmente cuando te enseñaban esto en la universidad Te hablaban acerca solamente de los productos que fabricaban las empresas, pero no Ahora nosotros también ofrecemos servicios, llámense de masajes, de asesoría, de community manager O sea, son servicios, o sea que no es un producto como tal físico, pero que tú ofreces, ok? Un servicio para poder satisfacer la necesidad de algún otro usuario Y en el caso de la demanda es la cantidad de bienes y servicios que las personas o empresas están dispuestas a consumir Para satisfacer las necesidades, ok? Digamos que si tú ofreces, por ejemplo, jabones, entonces la demanda es cuántas personas están dispuestas a comprarte el jabón O qué cantidad de jabón te desean comprar, ¿entendido? O si tú ofreces servicios de community manager, entonces cuántas personas están dispuestas a que tú les lleves sus redes sociales, ok? O qué cantidad de redes sociales, entonces va hacia el volumen del número de ese servicio o de producto que se desea consumir Esto es en términos generales lo que se llama la oferta y la demanda, ok? Esto es muy importante que lo tengas claro, de hecho, si te genera alguna duda todavía sobre el concepto de oferta y demanda como tal Te voy a dejar en la descripción un videíto que se llama así, oferta y demanda Para que, donde explico más a detalle con respecto a lo que es estos dos conceptos y cómo se mueven sus curvas y todo ese tipo de cosas Pero vámonos ahora con respecto a lo que es la oferta y la demanda en el trading Y en el caso del trading vamos a hablar de la oferta Como es la cantidad de activos que los inversionistas están dispuestos a vender a un determinado precio Llamamos inversionistas o traders, pero para no hacerlos tantos nombres ni hablar tanto vamos a hablar acerca de inversionistas O sea, qué cantidad de acciones estoy dispuesta a vender, qué cantidad de criptomonedas estoy dispuesto a vender Qué cantidad de contratos estoy dispuesto a vender dependiendo del activo financiero que se esté negociando, ok? Y en el caso de la demanda sería la cantidad de activos que los inversionistas están dispuestos a adquirir a un determinado precio Y fíjense que hago hincapié en un determinado precio porque eso es clave en el trading Los precios, los niveles de precio, ok? Hasta qué precio yo puedo aguantar una posición en largo, hasta qué precio puedo aguantar una posición en venta Y eso va a ser clave determinarlo, pero se refiere a la cantidad Y la cantidad nos va a reflejar lo que se llama el volumen, ok? El volumen Y no se trata solamente de personas, ya lo vamos a ver Porque tal vez el volumen, una sola persona puede tener un volumen muy grande, ¿entendido? Tienen que estar pendiente que es, se refleja es la cantidad de activos Repito, cantidad de acciones, cantidad de criptomonedas, cantidad de contratos, etc. Dependiendo del activo que tú estés manejando, ¿entendido? Ahora bien, para Wyckoff, el concepto de la ley de oferta y la demanda tiene que ver con esto Y es que el precio de un activo financiero subirá por un aumento de la demanda O una retirada de la oferta Y pendiente con lo que acabo de decir, vamos a repetirlo para que estés pendiente con esto El precio de un activo financiero subirá por un aumento de la demanda O sea, se incrementan las personas que quieran ese activo O porque no hay oferta O sea, o porque a determinados precios no existe esa oferta Y que el precio de un activo financiero bajará Porque hay aumento de oferta Digamos que hay más personas que están dispuestas a vender esas acciones O esas criptomonedas, esos activos que tú tengas O también porque de repente a ciertos niveles no hay un interés de la demanda en adquirirlo Por lo tanto, el precio va a tender a bajar Y sobre todo esto se ve mucho en acciones, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a explicarte esta parte un poquito más detallado Para que voy a comprenderla con más detalles Vamos aquí en este momento, este ejemplo que vemos aquí se llama El precio de un activo financiero subirá por un aumento de la demanda Ok, vamos a buscar aquí nuestras rayitas Vamos a rayar, a rayar, eso después lo podemos borrar Vamos a observar primero esto siguiente En la parte baja tenemos la demanda, ¿ok? Este grupo de personas que ustedes ven bastante aquí Tenemos una demanda bastante grande Que quiere adquirir determinado activo Llámenle acciones de Apple, llámenle Bitcoin Llámenle como usted quiera, ¿ok? Y hay unos niveles de precios que vemos 100 dólares, 110 dólares, 120 dólares, ¿ok? Pero a 100 dólares tenemos una cantidad de personas Que están dispuestas a vender a ese precio A los 110 hay otra cantidad de personas Que están dispuestas a vender a ese precio Y a los 120 tenemos otra persona Que está dispuesta a vender a ese precio Muy bien, ¿cómo vamos aquí a funcionar? Para que podamos comprender un poquito más este asunto Ok, ahora sí voy a hacer rayitas feas Y me disculpan las rayitas feas que voy a hacer Muy bien, fíjense que aquí tenemos A nivel de 100 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas Que están dispuestas a vender a 100 Vamos a llamarlo como si fueran personas en vez de acciones Muy bien, de este lote que tengo aquí abajo Yo voy a calcular, digamos que está aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Estas personitas que están aquí Van a venir y van a comprar estas acciones a 100 ¿Ok? Perfecto Vamos, excelente, ¿verdad? Pero resulta que el resto de personas También quiere acciones Pero ya se acabaron las de 100 Entonces, ¿a ellas qué les queda hacer? Bueno, como ya siguen queriendo esas acciones Tienen que ir al siguiente nivel A 110 Que están vendiendo 1, 2, 3, 4, 5 personas Entonces Aquí digamos que tenemos 1, 2, 3, 4 5 personas Que están aquí más arribita Entonces ellas se van a venir A comprar estas acciones A 110 dólares ¿Ok? Entonces vean como ya se empieza a incrementar el precio Resulta que ellas se acabaron todas estas acciones A 110 dólares Pero vean que tenemos muchos más personas Que quieren seguir comprando esas acciones Entonces Ya se acabaron las de 100 Ya se acabaron las de 110 Entonces Hay otro grupo de personas ¿Ok? Que va a querer seguir Tienen la acción Y se tiene que venir A este que está aquí feliz Y contento Porque él dice Mira, a mí me quedan acciones Pero se las vendo a 120 ¿Ok? Entonces Fíjense Cómo de esa forma Digamos una forma muy simple De repente Los volúmenes son más grandes Eso está en el orden book Lo vamos a ver más adelante En otro video Ya cuando tenemos el nivel Un poquito más avanzado Pero digamos que Es la simplificación básica De cómo va subiendo el precio A medida que aumenta la demanda Y fíjense que Tenemos en 120 Pero todavía tenemos personas Que no han adquirido esa acción Y que la quieren comprar Entonces A medida que existan Más personas Más inversionistas Más instituciones Que quieran ese activo Obviamente Se va a acabar En cada uno De estos niveles Y el precio Va a ir subiendo Va a ir subiendo Va a ir subiendo Hasta que Esta demanda Tenga totalmente Sus activos Adquiridos Y pase por el contrario Otro efecto Que vamos a ver Más adelante Por supuesto Entonces De esta forma Podemos ver Que un activo Puede incrementar Su precio A través de Cuando se incrementa La demanda Muy bien Aquí tenemos El otro caso Que explicaba Wyckoff Ok Con respecto a que El precio De un activo financiero Subirá Por una retirada De la oferta Entonces Tenemos aquí abajo Nuevamente Nuestra demanda Este grupo De personas Que están Locas Por adquirir Una acción De Tesla Vamos a ponerle Por ejemplo Ok Pero entonces Ellos se dan cuenta Que quieren comprar Tesla a 100 dólares Ok A 100 dólares Y no hay No hay nadie Que quiera vender A 100 dólares Pero ellos quieren Acciones de Tesla Entonces se van Al siguiente nivel Y no hay No hay nadie Que me quiera vender Esa acción En 110 Pero ellos La quieren Entonces Tienen que ir Al tercer nivel Es donde Empieza a aparecer Otro tipo Otras personas Que dicen Bueno Que aquí a 120 Si te empiezo a vender Por lo menos Las mías Sin embargo Podemos observar De que son poquitas Ok Y que probablemente Entonces Digamos que Por poner un ejemplo Aquí están 5 personas Entonces Bueno Esas personas Ok Van a venir Estas primeras 5 Y le van a comprar Directamente A las de 120 Ok ¿Por qué? Porque recuerda Que en 100 Y en 110 No había oferta Y eso lo podemos ver Aquí en el ejemplo Fíjense que el ejemplo Anterior Aunque no se los detallé E iba subiendo Armónicamente El precio Vean lo que se llama Un gap Un hueco En el precio Ok Porque no había No se realizaron Transacciones En esos niveles De precio De esa forma El precio También puede subir En un activo Entendido No necesariamente Puede ser Que la demanda Sea muy grande Puede ser Que también La demanda Que existe También Sea poquita Pero al no existir Oferta En estos niveles Donde hay una retirada De oferta Entonces Automáticamente Si yo lo deseo Debo subir Mi apuesta A un precio Mayor O no voy a tener El activo Entendido A menos que Se queda uno Quietecito Que es donde Ustedes ven Esas velas Que son velas Digamos Que no tienen Cuerpo Se quedan Y pasa el tiempo Pasa el tiempo Hasta que aparezca Alguien que desea Ofrecer en ese momento Pero por lo general Cuando hay apertura De los mercados Sucede Estos movimientos Que se llaman Gap Que son movimientos De salto Entonces Este sería Otra forma Por la cual Los precios Tienden A subir Con la retirada De la oferta Que nosotros Podemos estar Observando En este Preciso momento Y esto es clave Que lo empieces A entender Con respecto A lo que es El manejo De la oferta Y la demanda Muy bien Ahora vamos Al lado contrario Que la explicación Es la misma Simplemente Que a la baja Y es que El precio De un activo Financiero Bajará Por un aumento De la oferta Entonces Aquí estamos Aunque tenemos Un grupo De personas Muy aglomeradas Que quieren vender Ese activo Entendido Ya quieren sacar Ganancias O piensan Que va a ocurrir Algo Entonces empiezan A vender Un activo Pero necesitan Para poder vender Necesitan Compradores Necesitan Buscar personas Que quieran Comprar Ese activo Entonces Por lo tanto Ellos empiezan A ofrecer Sus movimientos Sus activos Vamos a colocar Aquí otra vez Para hacer Mirallita Y dicen Bueno Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 personas Que están dispuestos A comprárselo A 120 Entonces Estas primeras 7 personas Que están aquí Se lo venden A ellos A 120 Pero El resto De la persona Dicen Yo también Quiero vender Yo no me quiero Quedar con esto 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 ya no me sirve Yo quiero sacar ganancias Quiero irme de vacaciones No sé Pero ya no hay personas Que están dispuestas A pagar 120 Entonces Mira Aquí están estas 5 Que dicen Bueno mira Si quiero Yo te las compro Ok No hay ningún problema Pero a 110 O sea No te voy más Entonces Bueno Esta gente Entra desesperada Y dice No yo Prefiero vender A 110 Que quedame con esto Listo Se la vendo A 110 Entonces Este otro grupo Que estaba aquí dormido Dicía Ay Todo el mundo vendió Está bajando la acción ¿Qué vamos a hacer? No yo también quiero vender Mira El de 120 No Ya yo No el de 110 Tampoco Entonces Ahora quien queda Aquí está Dice Bueno yo se las compro Pero a 100 Ok Entonces De esa forma Fíjense Como hay Como hay más oferta Hay más personas Que están dispuestas A vender Ese activo financiero El precio Debe Empieza a bajar Ya que no No cubre totalmente La demanda Para esa cantidad De oferta Entendido Y aquí Vemos una persona Bastante contenta Comprándola a 100 Porque probablemente Es capaz que el precio suba Bueno es una especulación Para ilustrar El ejemplo Entendido Pero lo importante Es que vean Como influye Cuando La oferta Es incrementada Y aquí lo podemos ver En el gráfico Este movimiento Que tenemos en la parte de arriba Que lo podemos llamar De distribución Es donde están Toda esta cantidad De personas Intentando vender No todas Pueden vender A este nivel Y empiezan a ofrecer Más abajo Más abajo Más abajo Hasta que llega A niveles Y hay este rebote ¿Cuál es este rebote? Bueno esta persona De 100 Que compró más barato Y para volver a vender Entonces De esta forma Podemos observar Como el precio A través del aumento De la demanda Perdón De la oferta Puede empezar A disminuir Sus niveles De precio Poco a poco Paulatinamente Sin embargo Siempre se dice Que cuando los precios Bajan Siempre es más rápido Que cuando suben Porque el miedo Se apodera De las personas Y cuando baja Un poquito el precio Entonces todos quieren Salir corriendo A vender Ok Vamos con el siguiente ejemplo Que es acerca Del precio De un activo financiero Bajará Por una retirada De la demanda Ok Y digamos Que es un ejemplo Exactamente igual Que en la subida Pero en este caso Es la bajada Ok Hay un grupo De personas Importantes Que quieren vender El activo Pero cuando lo colocan A ofrecerlo Verdad Y aquí En 120 Nadie me lo quiere Compra 120 Entonces tengo que ofrecerlo Más barato Porque no hay Me voy a 110 Paso una semana Nadie me lo compra Dios mío Necesito el dinero Tengo que cambiar Pagar el colegio Que se yo Cualquier razón Necesito el dinero Rápido Aquí aparecen Unos que dicen Bueno Yo te la compro Rápido Pero a 100 Entonces Fíjense que no hay niveles De precio En 120 En 120 Y ellos te la compran Pero a 100 Ok Entonces Aquí donde nosotros También podemos observar Unos saltos En el precio Ok Pero en este caso Es los gaps A la baja Entendido En esa zona No existió Negociación Por lo tanto El precio Abre mucho Más abajo A lo cual Había cerrado El mercado Y a medida Que sigan Existiendo Personas Que quieran vender Y la demanda Detecte Que es mejor Esperar Y comprar Más abajo Pues el precio Sigue bajando Automáticamente Ok Y de esto Se trata Digamos que Del punto de vista Básico Con respecto A la ley De oferta Y demanda Que nos hablaba Este Wyckoff En su Teoría Ok Es importante Siempre estudiarla Saberla Con paciencia Ahora bien Vamos con la ley De causa Y efecto Aquí Wyckoff Nos habla De que Cualquier Movimiento Significativo Del precio Nunca será Un suceso Aleatorio Sino que Responderá A acciones Concretas Llevadas a cabo Por los profesionales Es decir Por las manos Fuertes Ok Ya este gráfico Lo vimos Tanto aquí Lo vimos Como la teoría De down Pero es que Es básico Es básico Para lo que Hacemos Inversiones Y hacemos Trade Que es lo que Nos quiere decir Wyckoff Que bueno Ante de un movimiento Importante Existe lo que Llama una Causa En este caso La causa Vean que es La zona De acumulación Y que pasa En esta zona Bueno Ahí están Las manos Fuertes Acumulando Poco a poco Día a día Acciones O diferentes Activos Y lo agarran Y lo agarran Y los demás No se dan cuenta Porque el precio Sube un poquito Baja Sube un poquito Hasta que tienen La mayoría Y de repente Se empieza a mover El precio Porque ellos Son los dueños Del activo Y entonces Si alguien más Quiere el activo Ellos le van a decir Como el ejemplo Que pusimos En la oferta En la oferta Y demanda Ok Yo lo compré Yo lo tengo Pero te lo vendo A 110 Y llega otro Y te lo vendo A 120 Y te lo llego A 130 Entendido Entonces Esa es la causa Y el efecto Es el incremento Del precio Luego entran En otra zona De juego Donde Empiezan A vender Poquito a poco Compran Y entran Más personas Entonces Esta zona De reacumulación Se convierte En otra causa Porque agarran Muchos Más activos Financieros Los mismos Que están aquí abajo Y pum Impulsan El precio Nuevamente Al alza Ok Esa es su causa Y eso es efecto Por el contrario Cuando estamos En la zona alta La zona de distribución Pues claro Entonces Empiezan Todas esas personas Que están full De acciones Empiezan a promocionar Como ya hablamos La prensa A decir Mira Este activo En lo máximo Mira todo lo que ha subido Tienes que entrar No te quedes fuera Es tu última oportunidad Y empieza La gente Novata A comprar aquí Entendido Y compra poquito Entonces Este le vende Un poquito a uno El martes El otro El jueves El otro Y de repente Cuando ya estas personas Venden a todo el mundo Ok Entonces Los que acaban de comprar No consiguen Compradores A precio más alto Y empiezan a ofrecerlo Mira Pero yo te ofrezco El pantalón A 100 dólares Y no Como que a 100 dólares Y eso vale 10 No pero Nada Entonces No hay Compradores Y tienen que empezar A ofrecerlo Más barato Y es donde viene El precio a caer Ok Luego hay otra zona Para de redistribución Y el precio Vuelve a caer Nuevamente En conclusión En este segmento Lo que habla Wyckoff Es que Todas esas situaciones Cuando veamos Los mercados A punto de vista Laterales Contra tendencia Algo está ocurriendo Ahí Hay una causa Que se está ejecutando Y que necesitamos Tener paciencia Y conocimiento Para entender Para poder seguir Ese movimiento De las manos grandes Recuerden que esto Lo que estamos hablando Ahorita aquí El curso Que estamos dictando Asumo que todos somos Es trader Ok Con capitales Pequeños Medianos No eres una ballena Ok Porque si tú eres una ballena Pues bueno Si está una ballena aquí Como les digo En otras ocasiones Bienvenido Pero lo dudo mucho Entonces nosotros No tenemos un dinero suficiente Para mover nosotros El mercado Por lo tanto Tenemos que determinar Las causas Para poder disfrutar Del efecto De esta ley Ahora bien Como lo vemos Esto es un gráfico real Vamos a un gráfico real Para que lo podamos ver Con uno de los gráficos Que ya Ya vimos Atrás Y fíjense aquí Ya nosotros Estamos viendo Este gráfico Ok Ya se me movió Otra vez Muy bien Ok Ahora si iniciamos Ok Fíjense aquí Digamos que esto Hace una acumulación Ok El precio se eleva Luego viene aquí Una reacumulación El precio hace tontería Baja Baja Pero vean Que no hay volumen Como ya hemos explicado En otra ocasión Y esto causa Esta baja de precio Sin volumen Es una causa Para que cual sea el efecto Pum Volver a incrementar El precio Ok Aquí empiezan a vender A las personas Y empieza ahora El efecto contrario Otra reacumulación El efecto contrario Ahora la baja Ok Entonces Todos estos movimientos Que vemos laterales O contra tendencia Son la causa De un movimiento Siguiente Siguiente Ok Que sería su efecto Y que lo podemos comprobar A través del volumen ¿Entendido? Entonces es muy importante Entenderlo Como les dije al principio Estas leyes No tienes que saber Telas de memoria Alcaletre Es comprender Cómo se está moviendo Y esta causa Y este efecto Es importante entenderlo Porque te va a permitir Operar Con mayor tranquilidad Con más Sabiduría Sin prácticamente Con cero estrés Muy bien Ahora vamos con La ley de esfuerzo Y resultados ¿Qué nos quiere decir Wyckoff En esta parte? Bueno Que todo esfuerzo Significativo Que veamos En el mercado Y en el caso De nosotros Un esfuerzo Significativo Lo vamos a detectar Con el aumento Sustancial Del volumen Debe tener Como un resultado Un desplazamiento Relativamente Tendencial Si vemos Que eso no sucede Es casi seguro Que estamos Ante un inminente Giro En el mercado Esto ya lo hemos visto Pero lo vamos a ver Ahora como una ley Una ley Donde hay un esfuerzo Y por lo tanto Ese esfuerzo Debe reflejar Un resultado Ok Si ese esfuerzo No es armónico Con el resultado Entonces Podemos estar cerca De un cambio O de un giro En los movimientos De la tendencia Vamos a ver Por ejemplo Aquí en el caso Número 1 Ok Fíjense como hay Un fuerte movimiento A la alza Ok Que sería el resultado De un esfuerzo De una gran cantidad De volumen Ok Hay una gran cantidad De volumen Reacciona el precio Con un fuerte movimiento Al alza Por lo tanto Me corrobora Ese movimiento Alcista De forma importante Ok Por el otro lado La siguiente imagen Podemos ver Lo mismo Pero hacia la parte baja Del precio Ok Podemos ver Que hay un incremento De volumen Ok Hay un esfuerzo De las personas Hay bastante movilidad Con respecto A la oferta Por lo tanto El precio Tiene un desplome Completo Y vemos Que hay armonía Ok Armonía En el movimiento Que se refleja Su movimiento Con referente Al volumen A la cantidad De transacciones Que se están realizando Con respecto A ese activo Ahora bien El tercer ejemplo Que tenemos aquí Lo tenemos mezclado Fíjate Esta primera zona De volumen Que te estoy señalando Con el indicador Vamos a encerrártela En un circulito Mejor Un circulito Aquí rojito Ok Esta zona de volumen Corresponde A este incremento De precio Importante Ok Ahora muy bien Cuando el precio Empieza a bajar El volumen También empieza A bajar A disminuir Entendido Entonces Este esfuerzo Del precio En la bajada Que está haciendo Un esfuerzo Ok O mejor dicho Este resultado De este precio En la baja Tiene un esfuerzo Muy pequeño Por lo tanto Lo que nos estamos Mostrando Es que la tendencia Va a volverse A girar Hacia dónde Hacia dónde Hacia dónde El esfuerzo Es mayor Y el esfuerzo Es mayor En este caso A la alza Porque fíjate Dónde está el volumen Ok Que te estoy señalando En la parte baja En el círculo rojo Hay mayor esfuerzo Por lo tanto Hay un importante resultado Fíjense que viene Nuevamente El precio Bajando Bajando Y baja profundo Poquito a poco Pero vean El volumen Entonces hay que decir Que no había Mucho esfuerzo Para que ese precio Bajara Por lo tanto Estábamos cerca De un cambio Tendencial Y es Entra volumen Y el precio Empieza a moverse A la alza Poco a poco Ok Entonces esto Ya lo hemos visto En los otros Apartados del curso Sin embargo Es como Para que lo tengas Ya fortalecido Con referente A la teoría De la De Wyckoff Que es importante Hasta que ya Tu ojo Humano Ya lo tenga Detectado Que ya salga Prácticamente Solo Ese movimiento Y ya tu vas a entender Cuando empiezan Los precios A moverse Como Automáticamente Vas a detectar No mira Aquí no hay volumen Esto puede ser Simplemente un movimiento De continuación De la tendencia Previa Sea alcista O sea bajista Ok Y de esto se trata En resumen Las tres leyes Fundamentales Del mercado Para Wyckoff La ley de oferta Y la demanda La ley de causa De efecto La ley de esfuerzo Y resultado Como siempre Te invito A revisar En internet Que hay muchísima Muchísima más Información Con respecto A esta teoría Pero Considero que Por ahora Para el nivel Del curso Contener Esta parte Fundamental De comprensión Es suficiente Para continuar Con tu aprendizaje Con respecto Al trading Ok Las recomendaciones Para este nivel Es igualmente Ir a la plataforma Gráficas Para que identifiques Diferentes zonas Donde se apliquen Estas leyes Tú vas a ir A tu plataforma Nosotros recomendamos TradingView Tenemos el enlace En la descripción Ok Es una plataforma Gratuita También tiene unas versiones De pago Que las puedes hacer Pero con la gratuita Por lo menos Por ahora Es bastante suficiente Si tienes la posibilidad De pagarla Excelente Porque te da Otros elementos Ok Pero anda Los gráficos Y empieza A detectar Y hazte la pregunta Aquí hay una causa Aquí hubo un efecto Que tanto fue el esfuerzo Para que subiera el precio En este momento Ok Si tuvo el resultado Esperado O por el contrario No lo tuvo ¿Entendido? Aquí será que tenemos Mucha oferta ¿Cuántos gaps hay? Aquí no había precio Entonces Hazte esa pregunta Viendo los gráficos Para que tú Bajen Yo estoy casi seguro Que después De estos últimos videos Que estás viendo En este momento Tu concepción Con el trading Está cambiando Y vas a entender Mayor Con mayor madurez Los mercados Que cuando ya Entremos nuevamente En lo que es ya Las estrategias Las técnicas Los indicadores Para operar En el mercado Va a ser mucho Más sencillo Vas a estar Mucho más confiado Porque cuando entiendes El principio básico De cualquier actividad Ok Se va a ser Mucho más fácil Desarrollar Tu propia teoría Y tu propio sistema De trading Porque eso es algo Que a la final Sigue siendo Personal Así que bueno Amigos Espero que les haya gustado No olviden Suscribirte En el canal Regalarnos un like Eso siempre Nos motiva Cualquier duda Dejándolo en los comentarios Para estarla Monitorizando Con respecto Al curso Ok Y nos vamos a ver En el siguiente video Que vamos a hablar En la parte 3 De Wyckoff Y en esa le corresponde A las fases Del mercado De Han Rudy Cuídense mucho Y nos vemos En el siguiente video Chao Dejándolo en el siguiente video Gracias.